Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca ocupará esta posición de la porcentual en el inicio de la apertura 2022. El club deportivo Toluca arrancará la apertura 2022 fuera de los lugares del descenso, a pesar de que la temporada anterior pagó multa por quedar en el 16. Los Diablos arrancarán en la posición número 13 de la tabla porcentual. Peor no es mucha la diferencia que le llevan al lugar 16, y si no tienen buen arranque de temporada, podrían volver a sufrir problemas de cociente. Si el cuadro choricero inicia con el pie derecho en la apertura 2022, es probable que suba un par de posiciones en la porcentual, pero si pierde podría caer casi hasta los últimos lugares. Por otra parte, los jugadores que Ambriz no pudo sacar de Toluca y los tuvo que registrar. Toluca presentó ante la Liga su registro de jugadores para la apertura 2022. Lo curioso es que aparecen tres futbolistas que ya no eran considerados por Ignacio Ambriz, pero se espera que aún puedan salir. El club mexiquense registró a Brandon Sartiagin, Oscar Chávez y Pablo González, pero están buscándoles a Comodo en otro club y tienen hasta la fecha tres para lograrlo. Ninguno de estos tres jugadores ya era contemplado por Ignacio Ambriz, incluso entrenaron por separado del resto del equipo toda la pretemporada. Si el club no le puede encontrar a Comodo a estos jugadores en otros clubes, lo más probable es que terminen jugando con el equipo sub-20, pues sería complicado que entren en alguna convocatoria con el primer equipo. Por último, Necaxa contra Toluca es reprogramado por condiciones climáticas. El partido inaugural de la apertura 2022 entre Necaxa y Toluca fue suspendido debido a una tormenta eléctrica no abandonó los alrededores del Estadio Victoria. El partido será reprogramado para mañana a las 5 horas tiempo del centro de México. Protección Civil no permitió que regresara el fútbol a la casa de los hidrocálidos debido a que una tormenta eléctrica se hizo presente en los alrededores. Ante esta situación, los jugadores tuvieron que regresar a los vestuarios para resguardarse. Mientras que la afición tuvo que mantenerse en la parte superior del Victoria para resguardarse de la lluvia. Ya con media hora de retraso, todo parecía indicar que el juego podría arrancar. Los 22 futbolistas saltaron al césped para realizar sus respectivos calentamientos. Sin embargo, minutos después los jugadores tuvieron que regresar a los vestidores debido a que la tormenta eléctrica volvió a acechar los alrededores del Estadio Victoria. Para finalizar, la alineación que había dado minutos antes Nacho Ambriz estaba conformada de la siguiente manera. Tiago Volpi en la portería, Raúl Eldedos López y Jorge Rodríguez como defensas laterales, Andrés Mosquera y Valver Huerta en la defensa central, Leo Fernández, Jordan Sierra, In Meneses, Fernando Navarro y Claudio Baeza en el medio campo y Carlos González en la delantera.